Dicen que el amor es como una pechita, que se mete el alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una pechita, que se mete el alma que da cosquillitas Si yo quisiera hacer con esa pechita, a meter el alma de las muñequitas Si yo quisiera hacer con esa pechita, a meter el alma de las muñequitas Y como la pechita, hasta el fondo de su corazón Dicen que el amor es como una pechita Dicen que el amor es como una pechita, que se mete el alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una pechita, que se mete el alma que da cosquillitas Y ahora pacha tú, no te vengas concha, y todo por tu tener esa pechita Y avanzamos con la cubierta sagrada